Llegó la hora de todos los chismes de la parándula con la reina de belleza gay. Realmente es una belleza, ustedes la van a observar. Buenas noches, chismosa mariposa. ¡Ay, por Dios! ¿Ves de belleza? Hoy está peor esta, con la cabeza de un chancho de agaqueroso. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, baby! ¡Ay, no, darling! ¡Bienvenido a su secuencia chismosa mariposa, la única que no se le nota la cosa! ¡Ay, no! ¡Venga, botellón de San Luis! ¡Ay, estúpido! ¿Qué tienes? Pero soy agua pura. ¡Venga, botellón de San Luis! ¡Ya, ya, pues! ¡Qué asco de mirar estas cosas, pero! ¡Ay, va! ¡Patrick! ¿Tú no hables de bola, Patrick, ah? ¿Qué tal? ¿Estoy linda o no? A mí me das asco. ¡Asco, Dios! ¡Ay, no! No sé por qué no sacan estas cosas. ¡Legaron los violines! ¡Legaron los violines de Lima! ¡Ay, no, bueno! ¿Cómo está? ¿Está guierdito ya, no? Está bien, no lo veo bien. ¡Aquí estoy, baboso! ¡Mierda, estás ahí, no! ¡Aquí estoy, no! ¡Aquí estoy bien! ¿Por qué no se la llevan de una vez? ¡Ay, regálala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Está haciendo cochinadas esto? ¿Cree que le gusta a la gente? ¡Ay, se me vieron las bolas! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé, señor! ¿Por qué me has hecho así irresistible? ¡O se vuelven locas! ¡Ay, a cabrejos! Ya he muerto, ya he destruido varios hogares. ¡Qué sentido que le han dicho a cabrejos! ¿Qué puedo hacer? Bueno. Sí, pues, Pepón también a bailar. ¡Qué pena me da! Pero bueno, no sé, se vuelven locos conmigo. Bueno, vamos mejor con el chisme, el raje, calientito y la música. ¡Vamos, cabrejos! ¡Pero bueno, estoy todavía gorda! ¡Ay, ya! ¡Ay, la verdad que me han destroncado! ¡Me han destroncado! ¡Me han destroncado los riñones! ¿Ah? ¿Yo no necesito sostén? ¡No, acaso tengo el busto caído! ¡Está preparado! ¡No, no, no! ¡Ay, bueno, sí que mucho me lo jala! Bueno. Vamos con los chismes, calientito, que la gente quiere escuchar. Atento ahí, Jaime, que tengo una llamada, por favor, ¿ah? Bien. ¡Primer maripo chisme! ¡Alta, el río! ¡Pero boca! ¡Danusca, zapata! ¡Dice que está harta que las trampas las sigan llamando! ¡Ay, no! Bueno, las trampas del tomate, pues. ¡Ay, tú también llamas esta, buenaza! ¡Está buenaza! ¡Oye! ¡No, no, no! Bueno, sí, todavía se mantiene la nuca, pues sí, nunca el paso muy parecido al mío. Lo cierto es que, bueno... ¡Oye, su poco es que está en su barriga! No, ya quisiera, tú del cuerpo, que sea para un fin de semana, estúpido. Bueno, lo cierto es que dice que las trampas que tiene, o sea, las chicas que acosan al tomate, la paran llamando a él, sí, que tu marido está conmigo, que mira lo que me hace todo, dándole... Ella dice que no importa, que se las regala. Total, que al tomate, dice que ya no funciona, ya es mecha corta. ¡Ay, no! Ese tomate lo han hecho ketchup hace rato. ¡Bien, vamos con el siguiente maripo chisme! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, no! ¡Ay, la llancarla, no puede ser! ¡Ay, esta es mi cerrucho! Tanto, pues me acosaba, me acosaba, al final ya, a ver, terminaste como yo. Bueno. Creo que tengo una llamada ahí, creo. ¡Rápido! ¡Llamada, llamada! ¡Aló! Sí, el maestro ya está cola. Sí, eso es el fornávito, ese mano, que tengo que cobrar, también yo. Claro, yo trabajo en Lagraña y Montero, pues, en el año 88. Claro, ahí tengo que cobrar, pues, hermanito. Ya, me avisa, pues. Saca la cuenta, acá toda la gente está esperando, ¿ah? Para que no... Concilicuamos, ¿eh? ...tenamos plata, concilicuamos, trabajamos ahí. En el talado, ahí, pues. Claro, pues. Ya, me avisa, ¿eh? Los fornavistas tenemos que cobrar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ay, esa voz! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Mucha huelada! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, vamos con el siguiente marito chisme. ¡Alta, alta, alta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lazy Suárez terminó con Marco Antonio! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Resulta que es muy sinvergüenza, pues, estaba sacando los pies del plato. Hay una cantante desconocida, ¿cómo se llama? Pamela Fernández, no sé ni cómo se llama. Más desconocida, pero la cosa que ahora se ha hecho conocida, porque dice que el Marco Antonio la esperaba, la cosada, y la esperaba calato, dice, en su departamento. ¡Ay, no! Y mira, mismo Zilipú. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Qué asustado, mire! ¡Pisando bandera, Armando Carpa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal sinvergüenza este Marco Antonio? Pero... ¿Y el Marco Antonio? ¡Ay, qué marica! Más marica cayó, ¿eh? No se ha quedado callado, dice. ¿Qué tanto habla, dice? Si a ella la pagan llamando del penal. ¡No! La llama el turro. ¡La llama el turro! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya no voy a día! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya, conchito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no voy a día! ¡No me digas! ¡Ay, no voy a día! Oye, ya en mente este es vergonzoso. ¿Qué es esto, esta porquería? Estos son insaciantes. ¿Qué cosas comen tan bollo? ¡Ay, qué mierda estás, que no tengo... ¡Ay, esa cafetería está brava! Bueno, parece que están en el 9 horas justos, chicos. Un número más. Un saludo para Luis Cuenca, allá en Miami. Que siempre nos ven para toda mi gente de Miami. ¡Ay, muchas mariposas! ¡Muchas gracias por vernos, ah! ¡Estúpidos! ¡Escríbanos! ¡Qué estúpidos! ¡Bien, vamos con el último maripo chisme! ¡Los, los, los! ¡Ay, ya no voy a bailar, si no, entonces se enloquecen! ¡Bendito, bendito, bendito! ¡Bendito! 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 ¡Está cansado que el mero loco acoce a Susy Díaz! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, está que se me baja la faja! ¡Ay, sí! Bueno, resulta que el Andy dice que está amargo, pues, porque la para llamando. Así que lo va a goñar en cualquier momento al barbudo ese. Allá olvídate, pues mero loco, si ya la mujer tiene su nuevo mariachi, ¿ya qué cosa quiere? ¡Búscate otra mujer, por favor! ¡Boseita, ya perdiste, pues mero loco, por favor! ¡Búscate otra lorna! Bien, hasta aquí nuestra secuencia chismosa mariposa, la única que no se le nota la cosa. Creo que tenemos el último maripochismo, ¿dónde está...? ¡No! ¡Ya no, ya no! ¡No, pues yo no, mamá! ¡No! ¿Qué es esto, por Dios? ¿Cómo la van a calatear acá? Esto deben votarlo ya de la televisión. ¡Vaya, pues! ¡Ay, me voy a poner así nomás y si no se me ve la crece de gallo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Despida! ¡Ay, pues, estúpida! ¡Ya monta esa cochinada! ¡Venga, a ver, termina, oye! ¡Que me vea la almeja! ¡Rápidita, mamá! ¡Rápido, no te da la muñequita! ¡Apura, hasta antes que se me caiga esta vaina! ¡Rápido, cuéntamelo todo! ¿Cómo es? ¡Asegura! ¡Oh, no! ¡No me engañes, papá! ¡Ay, ya! ¡Todo hecho un desastre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La última! ¡Despidieron a Clark Kent! ¡Ay, no! ¡Ay, pobrecito! ¡Lo han votado, pues, a Superman sin sus beneficios sociales! ¡Pero menos mal que ya consiguió Chama y Lajá! ¡La sesión a Rospoco! ¡Sí, va a ser el Rospoco! ¡Ay, me voy! ¡Hasta aquí, chibota, barita! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Vis, ojalá no regrese nunca más este chimbombo! ¡Vamos a una pausa y ya regresamos con el noticioso! ¡Más adelante! ¡Todo sobre la destitución de Julio Pacheco! ¡Siempre al estilo de Tito y Lalo en su bloque deportivo! ¡Ya regresamos! ¡La reina de la noche! ¡Si tienes entre 18 y 40 años y sabes cantar, eres sexy, divertida y quieres bailar en el tubo! ¡Ven al casting de La Reina de la Noche y conviértete en la nueva estrella de superhumor! ¡Acércate este jueves 12 de enero a las oficinas de Global TV de 1 a 3 de la tarde! ¡Avenida Arequipa 3520 San Isidro! ¡Te esperamos! Todos los días te veo pasar Esta tarde te voy a conquistar Espera hijo, yo te voy a ayudar La ropa impecable te voy a dejar Nuevo detergente Marsella Max Con potente grato de jabón que deja tu ropa impecable Con Marsella Max Tu ropa brillará Impecable quedarás Y tú te lucirás A solo un sol Negrita, negrita Nuevos sabores peruanos Necesito mi emoliente Como lo pide mi gente Negrita, negrita Tan rica mi cebada No se compara con nada Negrita, negrita Nuevo reflejo negrita Bambi con nuestra comida Nuevo reflejo negrita, cebada y emoliente Como el pueblo está indignado, China debe cambiar Un hombre pescará la libertad de su pueblo Hay que detener a los extranjeros Podemos hacerlo sin armas Ante el más grande poderío americano Hemos venido a China a hacer negocios Así que no se mete en mi camino, no se arrepentirá En una lucha fuerte por el honor y la historia ¿Quién es ese von Feihong? ¿El diablo? Yan Li, eras una vez en China Este jueves a las nueve Por Global TV Hecho por la gente Para los amantes del fútbol Dos grandes conductores Y tres mundialistas Conforman nuestro equipo titular de los domingos En el programa que la rompe La pisa, la controla Y mete un golazo de media cancha Entre peloteros Todos los domingos minutos antes de las siete Por Global TV Hecho por la gente Linda, linda noche chucherita Ya estamos en el bloque deportivo del noticioso Tu salud tigre ¿Qué tal, qué tal señoras y señores? Ya estamos con toda la información deportiva Así es chucherita Vamos con la primicia Primicia, primicia, primicia calentita Nadie la sabe El próximo mes Vienen los carnavales Este es un baboso Claro, pero en febrero vienen los carnavales ¿Sí o no? ¿Quién no sabe eso? No, no, hay gente que no sabe Que en febrero vienen los carnavales Primicia calentita Nadie la sabe Entonces recién me acabo de enterar Bajó el CNI Yo no sabía Pero recién enterar Un charapa Bien, bien chucherita Vamos con la primera La primera nota deportiva La primera nota deportiva Universitario No, no, la primera falla deportiva Comenzaron la falla Comenzaron la falla Estamos haciendo tarde Ahora le van a echar la culpa al radar del aeropuerto Que puede radar A ver, a ver, a ver, chicos ¿Cómo va?